El alcalde de Atalaya rinde especial homenaje a las madres en su día, en una loza deportiva municipal completamente llena, la Municipalidad Provincial de Atalaya encabezado por el alcalde Francisco Mendoza de Sousa rindieron especial homenaje a mamá en su día, en la ceremonia las protagonistas fueron ellas, quienes bailaron, cantaron, declamaron, almorzaron y se divirtieron hasta no poder. Pacho Mendoza al llegar al recinto recibió el saludo cordial de todas las presentes, las tribunas llenas agradecieron por este especial homenaje, en reciprocidad a esta calurosa bienvenida. El alcalde recorrió toda la loza deportiva, nuestras madres de la tercera edad tuvieron un lugar privilegiado hasta bailaron al compás del vals y la música tropical. El Honorable Consejo de Regidores acompañó a la autoridad edil en el evento que comenzó desde las 9 de la mañana y que reunió, como todos los años, a nuestras queridas madres de las comunidades nativas, caseríos, juntas vecinales, jirones y avenidas, que pasaron gratos momentos con la animación del dúo son de Atalaya. Durante la ceremonia fue emotiva escuchar los cantos de las participantes, otras recitaron poesías, los niños pusieron la cuota de la inocencia y la felicidad al declamar poemas que hicieron emocionar hasta el propio alcalde provincial Pacho Mendoza. El elenco selvático con su danza típica también agasajaron a las mamás que se dieron cita. Culminando los números artísticos, llegó el momento del sorteo de cientos de canastas que mantuvieron en suspenso a nuestras queridas progenitoras. Las afortunadas recibieron, de manos del alcalde Francisco Mendoza de Sousa, los regidores también entregaron las respectivas canastas a las madres ganadoras en el sorteo. La verdad que hoy día es un día muy especial. Ya lo decía nuestro amigo Carlos Palomino, que es un día que refleja muchos sentimientos en nuestro corazón. Nosotros tenemos a una extraordinaria persona también en el consejo, que es mi familia, amerita armas, mamá, son lindas hijas. Y el resto, todo el consejo, como ustedes verán, son varones. Pero tenemos un gran respeto hacia una integrante de nuestro consejo, que es mamá y que siempre nos está dando también los consejos necesarios. Es el equilibrio de la sesión de consejos. El especial homenaje concluyó con un almuerzo de confraternidad. Con ello, la Municipalidad Provincial de Atalaya retribuye ese amor tan profundo, sublime e incomparable que nos transmite mamá. Sin importar la edad y el comportamiento de los hijos, ese amor siempre perdurará en el corazón de aquella mujer que nos dio la vida.